Hola chicos y chicas que tal como estáis bienvenidos a un nuevo apps mania hoy vamos a hacer un especial de cinco widgets que creo que os van a encantar os van a aportar desde mi punto de vista a mí por lo menos me ayuda mucho a ser más productivo comenzamos con ellos comenzamos por un widget que se llama n stats es muy sencillo fijaros que desde la aplicación lo podemos configurar básicamente para elegir el color que nosotros queramos con cada uno de los estados vale y este es el widget chicos fijaros que es el de medio el de n stats y nos da información de la memoria que tenemos libre del almacenamiento que tenemos libre y luego de el tráfico de datos de subida y de bajada no ya está solamente hace este chicos pero me parece muy visual porque tenemos el numerito y además tenemos el gráfico y no sé de un vistazo en un sitio que visitamos mucho vemos una información que es vital para el sistema este pap es una aplicación que me encanta si parametrizas la actividad física con un reloj como puede ser el apple watch o bien pues con el propio iphone que ya sabes que te mide los pasos con esta aplicación vas a ver un montón de información me gusta porque tú puedes ver a modo de mes semana o día toda la información relacionada con tu actividad con los pasos y los kilómetros que has dado en cada uno de esos días no y además tenemos un widget que es la gracia no de por eso la meto en este recopilatorio no este es el widget chicos fijaros que visualmente podemos ver los pasos que hemos dado hoy en los minutos que hemos estado andando y vemos un poquito la gráfica de toda la semana me parece vital para los que os parametrices con un apple watch con el iphone los pasos y vuestra actividad física bueno pues seguimos por una aplicación imprescindible de productividad menos para mí se llama cheat sheet y para mí es el complemento perfecto con bunderlis porque ahí tengo las cosas profesionales y en cheat sheet que es una aplicación de tareas también tengo las cosas personales si he de comprar algo puntualmente si de hacer alguna tarea como ir a la peluquería o pedir hora para pasar la hito b del coche lo que sea pues me apunto aquí cosas personales así lo tengo bien separado no al final cheat sheet es una aplicación pues de listas de tareas no es muy interesante porque a mí yo la destaco porque podéis poneros grafismos iconos que os dan información por ejemplo el grabar el apps manía o el vídeo de no sé qué y fijaros que ponéis el icono y queda más claro que este está relacionado con un viaje porque podéis poner el icono de una maleta o por ejemplo pues con una cámara que es algo relacionado con grabar o con algo de ropa lo que sea tenéis un montón de grafismos para segmentar un poquito vuestras tareas y que quede visualmente muy claro luego está el tema del widget me encanta porque vosotros desde aquí podéis duplicar el widget iros a la propia tarea o eliminar la tarea si ya la habéis realizado y ahora os quiero hablar de power client una aplicación que es un clásico de los apps manía me encanta porque sirve para ahorrar un poquillo de espacio en nuestros equipos de ios pero además es que tiene un widget y con este widget directamente que es el que estáis viendo tenemos tres botones muy diferenciadores uno para le damos y nos vamos directamente a eliminar los archivos basura y ahorrar de esta manera unos megas barra gigas de espacio de nuestro en este caso iphone por ejemplo podemos limpiar memoria ram con un botoncito nos vamos directamente a la aplicación para para liberar memoria ram o bien por ejemplo esto me parece interesante porque tenemos la opción de analizar nuestro wifi y vamos a ver todos los dispositivos con sus correspondientes ip locales por supuesto que tenemos conectados en nuestro router nuestro wifi no así que una aplicación que son accesos directos a cosas muy chulas en vez de una aplicación para liberar espacio oye en un sitio muy visitado por lo menos por mí como es el dashboard de ios vengo aquí y con un par de taps libero espacio y ahorro unos cuantos megas bueno ya para acabar os voy a hablar de un widget que se llama crips y que me encanta porque yo soy mucho de automatizar tareas tener unas plantillas por cosas que escribo una respuesta típica de email que hago mucho lo que sea no entonces bueno esta aplicación como os digo se llama clips y me permite potenciar el portapapeles de tal manera que lo que yo tengo en el portapapeles aparece por aquí arriba y yo puedo elegir pues pegar solamente la url pegar el título y en la url lo que yo quiera por ejemplo voy a poner título y url y le doy al botoncito de añadir y lo que yo tengo en el portapapeles se me añade a esta lista bien esta lista es muy interesante porque el momento que yo toco la lista se me copia en el portapapeles lo que yo he pegado y copiado no y esto es muy chulo porque vamos a irnos a una aplicación de notas por ejemplo esta de aquí y fijaros que cuando yo hago baste de pegar pues se va a pegar el texto que yo tengo en pues como veis en este widget vamos a pegar otra cosa por ejemplo la aplicación el link de la aplicación de eclipse lo toco se me ha pegado así que me vengo aquí y lo voy a pegar y solamente pego el link y la descripción todo lo que ya tenía puesto en este evento no me parece muy chulo chicos porque aquí os creéis la lista de las cuatro o cinco cosas que vosotros más copiáis y pegáis en formato texto lo que sea o por bueno en links que no queréis olvidar que tenéis que queréis tener aquí muy visible porque es una página web que quieres leerte el artículo que quieres hacer lo que sea con ella te lo guardas aquí directamente es una especie de pila del portapapeles me parece brutal bueno y ahora a modo de bonus track os voy a hablar de todos los widgets que yo estoy utilizando deciros que os dejo una tarjetita por aquí para que veáis el anterior vídeo de widgets que hice vale donde ahí aparecen el resto que no comentado hoy vamos a una pasada rápida chicos primero quick notes me encanta este widget porque como veis yo me puedo dejar un mensajito a mí mismo para a modo de recordatorio o a modo de frase motivacional como estáis viendo al final es una aplicación de notas yo puedo tomar una nota y luego desde aquí la puedo compartir por cualquier aplicación de mensajería o bien por las redes sociales o bien aplicación de notas la puedo llevar a evernote o donde yo quiera vale seguimos con su arm para hacer check-in en donde estoy estamos muy iniciados los isenacodes en este sentido y nos retamos los unos a los otros para ver quién consigue todas las alcaldías de los sitios que más visitamos bueno un widget que me encanta foto widget no es más que una aplicación donde tú seleccionas las fotos que más te gusten y van apareciendo de forma aleatoria cada vez que entras te aparece una foto diferente una app que me encanta agenda widget es un calendario como estáis viendo de a modo de vista de semana o de todo el mes y lo uso muchísimo me dice el día de la semana pues bueno pico y me voy directamente a la aplicación de calendario y tal no más cositas que tengo por aquí la el widget de actividad el widget de batería para ver la batería que tengo en el apple watch básicamente esto lo quiero para ver la batería que tengo en los dispositivos bluetooth auriculares bluetooth y tal que tengo conectados auto sleep os voy a hablar muy pronto de las aplicaciones que usan el apple watch que son imprescindibles para mí esta es una de ellas auto sleep porque me parametriza el sueño es brutal pero bueno ya os hablaré de ella y shows bueno una aplicación de series la uso para marcar los capítulos que tengo vistos y además el widget me da información de las series que tengo pendientes cuando se emiten el próximo episodio eras una vez en 14 días o sensei por ejemplo en 74 días just press record es una aplicación también que la uso muchísimo me conecto el ping anillo al iphone y grabo el audio de los vídeos directamente con este vale me parece brutal también os hablaré de ella porque en el apple watch tiene una funcionalidad muy exclusiva muy chula pero para grabar notas de voz es vital yo sea que más me gusta y luego para acabar una fricada de la aplicación mdb tiene un widget como estáis viendo que nos dice pues que celebridades cumplen años hoy hoy supuestamente es el aniversario de rihanna que cumple 29 añitos así que desde isenacode rihanna muchas muchas felicidades y a todos los que cumpléis años hoy por supuesto si hay alguno en la sala nada más esto ha sido todo chicos espero que os haya gustado que os sirva de interés que en comentarios aportes con más widgets que no han aparecido en este vídeo y que tú creas que son vitales así todos nos esenaculturizamos un poquito más y nos vemos próximamente en otro vídeo chao